Y de nuevo la cumbia Toda la dinastía revilla Suénele bonito Sigue la cumbia Suéltala El amor que te brindé Fue sincero como sabías Sabías que mi castillo era perderte Era perderte Ahora quieres regresar De ti se ha burlado No piensas tú volver Hoy a mi lado Tú me has dejado Fueron aquellas promesas Me rompiste el corazón Fueron aquellas promesas Solo contigo sin tu amor Fueron aquellas promesas Solo tu castador Fueron aquellas promesas Solo y sin tu amor Échale Milano Guzmán Cántale bonito Uy, uy, no más Suéltala Uy, y un saludo Para Beto y la furia mixteca Para Bel Juárez Allá en los Reyes Allá en los Reyes La Paz Para toda la familia Guzmán Oye esto Que se escuche Allá en Huecuenta El amor que te brindé Sincero lo sabías Sabía que fincas Quiera perderte Quiera perderte Ahora quieres regresar Que de ti se ha burlado Que no pienses tú volver Hoy a mi lado Tú me has dejado Fueron aquellas promesas Me rompiste el corazón Fueron aquellas promesas Solo contigo sin tu amor Fueron aquellas promesas Cuando tú me has hecho Fueron aquellas promesas Solo y sin tu amor Vámonos 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 Para los Reyes La Paz Monterrey Samaulipas Uy, uy, uy Vámonos Vámonos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo